A las corredoras que ya están aquí en esa rampa plana ya para acceder al pequeño ascenso a la línea de meta con Carolina Leonardo como líder, la mujer que viste de amarillo y también la lucha que se ha metido por detrás con el Nafarroa, las navarras de Putes Fábregas Naya Putes Fábregas que también va a luchar por la etapa Ojo también a otras corredoras como Lucía Ruiz y Laura Ruiz ganaron las dos Se repartieron las victorias en Segura y también en Sopelana Le quedan muy poquitos metros a las corredoras para aparecer en escena Recuerden las juniors que tienen que ir calentando ya Va a aparecer la cabeza de carrera, vamos a ver cómo viene ese pelotón Si viene roto, porque ese ascenso hacia San Bamer de Meruero Así que es complicado, dos corredoras cabeza de carrera van a disputarse la victoria Ahí está ese final, final, final Etapa victoria para la corredora 150 Gran victoria para la corredora Luquen Estrujillano que ha hecho segundo esta temporada pero ha vencido la segunda posición para Marta Pérez Victoria para Luquen Estrujillano Felicidades para la corredora del Arabarrat Y la segunda posición es para la corredora Marta Pérez La tercera posición, ahí viene el grupito, es para Lucía Ruiz Ahí está Lucía Ruiz Y vemos también a la líder que aparece el aplauso para Carolina Leonardo La vemos, Carolina Leonardo acompañada por ese Torsal 117 del Ayapute Fábrega Las dos primeras en la clasificación general Y vemos el pelotón, vamos a aplausos a Mamer de Meruero Con la llegada de las corredoras a esta gran línea de meta Chao Chao